Hola, bienvenidos un día más a mi canal Ana Simón. Antes de nada, si no me conocéis, mi nombre es Simona. Os invito a que os suscribáis a mi canal y vamos a empezar. Hoy os voy a hablar de la algaroba porque la encuentro una fruta, podemos decir, interesante y que la gente la conoce y no la conoce bien. Yo la gasto desde hace bastantes años y os voy a hablar un poquito de los beneficios de la algaroba y os voy a presentar cómo hacemos la harina de algaroba. Os voy a presentar la receta, vamos a hacerla. Antes de nada, el secreto que no sé si todo el mundo lo sabe. Dicen que la algaroba prolonga la juventud. Hay que comer algaroba si queremos tener la juventud eterna. Bueno, a ver, no es ninguna tontería. Dice que tiene antioxidantes y vitaminas y cosas que protege el cuerpo y entonces ayuda a la a ser más jóvenes por más tiempo, ¿vale? He dicho, tiene antioxidantes. Contiene cafeína. No la misma cantidad que el café, pero para las personas que tienen problemas de salud, que no pueden tomar el café, pues entonces se puede sustituir por los granos de algaroba, que es mucho más sano y mucho más saludable, ¿vale? Y luego, un dato muy importante, yo creo que el más importante, uno de los beneficios más importantes de la algaroba es que ayuda en la prevención del cáncer cervical. Entonces, quiero decir que la algaroba es muy recomendada para que la consumen las mujeres para prevenir el cáncer cervical. Luego, si queremos tener una buena salud intestinal, pues algaroba ayuda a hacer la digestión, es saciante, muy recomendada en las dietas de pérdida de peso para adelgazar porque contiene muchísima fibra y te ayuda a tener esa sensación de saciedad. Luego, es indicada para las personas diabéticas porque tiene un índice glucémico muy bajo, el 15%, ¿vale? Y tiene 222 calorías cada 100 gramos de algaroba. Aquí está bien. Claro, como voy a tener tan poquito, pues para controlar el peso, es que lo tengo aquí apuntado ahora. Reduce el colesterol en sangre. Y es una fuente muy importante de hierro y calcio. Probiótico, gracias a las fibras, ideal para las personas celíacas. Sabemos que los celíacos pues tienen problemas para poder encontrar alimentos que puedan comer, ¿vale? Hoy en día cada vez hay más variedad, pero... Y frena la diarrea. Es bueno, por eso se gasta muchísimo la harina delgaroba en las dietas para bebés. Se puede hacer cremas, bizcochos, es un sustituto perfecto para el cacao, para el café, lo que he dicho antes, es, ¿vale? Os voy a enseñar cómo es la algaroba, porque seguramente habrá gente que la habrá visto por la calle y no sabe ni que se puede comer, ¿vale? La tengo aquí. A ver, mirad, esta es la algaroba, ¿vale? Es una vaina que en muchos parques, por lo menos aquí en Valencia, hay algarobos, ¿vale? Y es comestible. La rompes, a ver, mirad, no sé, espero que enfoque bien el teléfono. Y tal cual. Pero la algarobos es dulce, dulce, dulce. Y huele muy bien, un poquito parecido al... la miel, cacao, no sé, una mezcla, está... está muy bueno, es que yo me lo como. Tenemos en el campo varios algarobos y yo me lo como. Vale, pues. Y aquí he hecho la harina de algaroba. Es así. ¿Vale? A ver, te la comes así. Esta harina es... no, está muy buena. Huele más a chocolate y a dulce que la fruta en sí. También os haré algunas recetas de algún batido o algún bizcochito con esto. A ver si lo puedo enfocar. Vale, pues os dejo ahora con la receta. Vamos a ver cómo he hecho esta harina de algaroba y la verdad que os recomiendo que probéis. Espero que no tenga nada por aquí. Que la probéis porque es muy sana, barata. Si os vais a comprar a... a los sitios esos, a las herborresterías, a los sitios naturales. Es bastante cara, entonces tú te coges unas vainas, te lo haces y ahí lo tienes y te ahorras un montón de dinero y es muy saludable. Os dejo con el vídeo y nos vemos enseguida. Bueno, como os he explicado antes, vamos a empezar a hacer la harina de algaroba que ya os he dicho las propiedades que tiene y los beneficios. Aquí tengo unos dos kilitos, dos kilos de algaroba. La he limpiado, se nota. No la voy a secar como va al horno, el agua se evapora y no pasa nada. Vale, pues empecemos. He puesto aquí un papel de... papel de horno. He puesto un poco de agua en el fondo para que se... para que se coja bien, que no se me mueva mucho. Y vamos a empezar a poner la algaroba. Que bien huele. De verdad que me encanta este olor. A ver que traiga esto más acá. Vamos a poner la algaroba. Intentamos arreglarla un poquito así nos entrará toda. Muy bien. Ya la tenemos toda. Y ahora la vamos a poner en el horno durante 15-20 minutitos y controlándolo para que no se queme. A 120 grados. Yo la pongo así a media altura. A media altura. ¿Veis? Ni arriba ni abajo. A media altura. 120 grados. Arriba y abajo. Calor arriba y abajo. ¿Vale? Y nada. Ahora la dejamos y luego os enseño el siguiente paso que es muy fácil. Ya han pasado los 20 minutitos. Voy a sacar esto del horno. Y las dejamos que se enfríe para luego triturarlas. Vale. Yo lo que voy a hacer ahora... A ver si pongo esto mejor. Voy a ir cortando. Aquí tengo las vainas. Vamos a ir cortándolas así. A ver si se ve bien. Vale. Las cortamos porque si no, no podrá con ellas la máquina. Si la ponemos así en trozos grandes. Así cortaditas con cuidado para no cortar. ¿No? Las semillas no pasa nada. Las podéis dejar. No pasa absolutamente nada. Y vamos así con todo. Y ahora os enseñaré. Cuesta un poquito. Y ahora os enseñaré cómo trituramos. Cómo sacamos la harina de algaroba que es lo que estamos intentando conseguir. Vale. Ya tengo cortado. Vale. La algaroba la tengo cortadita. Lo que voy a hacer... Yo voy a usar este tipo de trituradora. No tengo otra. Tengo la de café pero voy a usar esta que es un poco más grande. Vale. Lo voy a volcar. No sé si volcar. Sí, le voy a volcar todo esto. Le he puesto la semilla también porque hay gente que pregunta si hay que gastar la semilla. Sí, no pasa nada. He preguntado, me he informado y me han dicho que no pasa nada. Esto ya está. Ahora lo vamos a poner en un colador. Vale. Voy a poner aquí esto. Aquí voy a poner el colador y lo vamos a volcar porque siempre quedan algunas semillitas que no están bien. A ver. Veis. Pues mira, casi que la semilla. Si la apartáis mejor porque se ve que no la tritura bien. Por lo menos la mía. Y tiene potencia. Pero mira. Vale. Entonces yo lo voy a poner aquí. Así se me quedan solo las cosas finitas. Y voy a hacer así. Y mirad. Está cayendo todo lo finito. Y aquí se me queda todo lo grande. Aquí está. Aquí está. Nuestra harina de algaroba. La voy a poner en un bote bien cerradita para que no coja humedad. Mirad. Aquí está. Aquí está. Y ya haremos un batido o algo con ella. Vale. También estoy probando en hacer con la cafetera esta. La de tritura de café. De molin. El molinillo eléctrico de café. Vale. Ya he hecho un poquito. Voy a enseñaros cómo sale. Aquí tengo que le di unos golpes para ir rompiéndola. También he probado así. En lugar de hacer con el cuchillo. Voy a poner. A ver. Mi mano. Voy a poner así. Y vamos a triturar a ver cómo. Y ya está. Y igual. Está saliendo igual de bien. Tanto con el molinillo como con la otra. El robot de cocina. Igual. Finitos y sale igual de bien. Hola de nuevo. Ya habéis visto el vídeo. Lo fácil que es hacer la harina. Colarla bien. Vale. Por el colador. Yo la he colado dos veces. Para... Luego otra recomendación. Pues si queréis podéis apartar las semillitas. Antes de... De triturarlo todo. Antes de sacar el polvito este. Vale. Va a ser mejor. Porque yo la máquina que he usado. Le ha costado. Le ha costado. Una semilla me las ha deshecho. Otras no. Entonces si podéis apartarlas mejor. Vale. Y haced los trocitos lo más pequeños posibles. Y os saldrá esto. Guardadlo en un sitio fresco. Oscuro. No lo dejéis que le dé el sol. O que esté cogiendo humedad de la cocina. Fresco y oscuro. Y nada. Espero que os ha gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Suscribiros al canal. Dadle a la campanita. Así os avisa cuando suba un vídeo nuevo. Y adiós.